Las últimas días, semanas, hemos dado ya todos los permisos oportunos para que se pueda abordar lo que implica toda la adecuación del centro comercial que tiene más de 50.000 metros cuadrados. Tienen todos los permisos oportunos por parte del Ayuntamiento de Cartagena, de la Concejalía de Urbanismo, y también tiene permiso para llevar a cabo la reforma integral de todo ese centro comercial. Por tanto, también una muy buena noticia. Y la verdad que Cartagena ya empieza a funcionar, a salir de esta crisis y se ve en actuaciones como esta. Le puedo adelantar que me consta que el dueño, el propietario, está en negociaciones para que ese centro comercial disponga de bricolaje, de alimentación, un gimnasio, los cines y también moda. Con lo cual, también va a ser un revulsivo para esa zona y va a venir muy bien también para el comercio, para el desarrollo del municipio y, como saben, para ese proyecto que tanto nos costó y que nos está permitiendo diseñar modelo de ciudad y abrir toda esa zona del municipio de Cartagena hacia la zona oeste, donde tenemos el Palacio de los Deportes, donde tenemos un colegio, donde muy pronto también daremos licencia para que se haga un edificio ahí y al final va a ser un centro neurálgico importantísimo con esa gran avenida del Cantón. Así que será una zona preciosa, muy esperada, demandada, la gente pregunta ya y esta legislatura va también a ser la gran legislatura del Plan Ramla. Gracias. 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 Gracias.